Cuando clasifique los Juegos Panamericanos, desde ahí, me hice una entrevista muy padre allá en Lima y de ahí empezó a abrirse un poco más y muchas entrevistas y al principio sí las tomaba y ya cuando empecé mi preparación para Tokio, pues fue una preparación muy fuerte y por pandemia estuve encerrada en una burbuja, entonces querían siempre, en cualquier momento libre, querían una entrevista y de ahí fue como que, no sé, como que me asfixié porque era mucho entrenamiento y aparte, pues, entrevistas y yo necesitaba descansar y fue cuando dije, pues, ¿sabes qué? No. Siempre he visto a los atletas, yo como a gente que es de muy pocas palabras, o sea, tendrá algo que ver con esto que me dices, o sea, de que están tan saturados con el entrenamiento que literalmente prefieren no, no sé, como que no explayarse o terminar lo más rápido posible el platicar con esa gente porque siente que no les aporta nada o algo así. No, no creo que porque no aporte. Yo siento que es, por ejemplo, cuando a mí me hacían entrevistas cuando yo estaba en preparación, yo quería terminar súper rápido porque quería descansar. Como era mi tiempo de descanso, entonces fue como lo mínimo que podía decir para ya sabes que me voy a dormir porque necesito descansar. Fue por eso. Yo siento. Entonces no era por ansiedad. En ese momento. Ya después fue cuando te dije que exploté, que dije, ¿sabes qué? No voy a estar dando entrevistas porque nada más quiero estar concentrada en juegos. Fue cuando de ahí para acá ya no quise. ¿Y no le ha pasado a alguien allegado a ti también así? Sí. Es que el estrés pre-competencia es muy fuerte. También yo sí entiendo mucho y he visto varias entrevistas de varios compañeros y pues la verdad todos estamos concentrados en la competencia. Estamos concentrados en qué queremos, en cada quien en su disciplina, en su deporte, pero siempre estamos nada más pensando en eso. Y por eso deciden de que aíslarse. Sí. Bueno, yo. Bueno, los demás no. O sea, tú ves a los demás como más abiertos. Pues es que hay unos que son súper comunicativos, súper, o sea, a ellos les encanta. Y está bien porque son sus maneras como de sacar el estrés, como de, ¿sabes qué? Sentirse un poco mejor, distraerse, todo, pero yo no. Pero ¿cuál era tu manera de distraerte en ese sentido? Nada. La verdad, yo nada más entrenaba y dormía. Porque aparte estaba dando peso, entonces me dormía porque me daba hambre todo el día. Sí, realmente yo a veces me, o sea, yo siempre he vivido de un tiempo para acá, siempre he vivido, o sea, de un tiempo para acá yo me acostumbré a tener mis comidas así establecidas y ahorita que vengo de vacaciones, pues sé que no tengo la disposición de andarme cocinando, de andar consiguiendo, por ejemplo, una manzana. O sea, no es tan sencillo, pues, y mi cuerpo siento que lo está resintiendo. Y estoy como que un poco frío, pero dije, o sea, no suele suceder bastante frecuente que viaje para platicar con gente y no podías aprovechar esta oportunidad. Además de que en la mañana había, o sea, aparte de ti había platicado con otras personas para grabar, pues, y en la mañana, pues, no se pudo hacer el episodio. Y también anímicamente es como que muy abajo y no sé, o sea, a lo mejor estoy poniendo el ejemplo mal yo, pues, pero me fui y dije, ¿sabes qué? Y me voy a relajar, me voy a tomar unas cervezas ahí en la barra y ya me voy a preparar, o sea, voy a estar un poco más tranquilo ahorita que venga Tamara, que no puedo echar a perder esa oportunidad porque, neta, pues, o sea, una campeona olímpica, o sea. Y luego aquí la comida está bien rica, ¿no? ¿Has ido en Mochis? Sí, viví en Mochis. ¿Neta? Viví de los 14 a los 17. ¿Por qué? Ahí entrené, estuve en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento.